Me considero un jugador francamente de equipo, que da todo por el compañero, que siempre está atento a cualquier situación que va ocurriendo dentro del campo de juego. Si tenemos que ir a presionar soy el primero que va, si tenemos que tener la pelota soy el primero que intenta tenerla. Tengo claro que puse la vara alta y por lo mismo no me puedo bajar de ahí, porque realmente soy ese jugador que han visto acá y lo mejor es que lo estoy demostrando partido a partido y eso me tiene muy contento. Trato de hacer todo simple porque en el fútbol lo difícil creo que es hacerlo simple y yo lo hago así por naturalidad. Yo sí, me gusta jugar con un cuchillo en los dientes, con los dientes apretados, sé que no puedo fallar ningún pase, sé que tengo que tratar de quitar y de ganar la mayor de pelotas divididas. A mi me gusta mucho, me gusta que sea frontal, tiene las ideas bastante claras y en su tipo de juego creo que comparto mucho la idea y eso es lo que me ha hecho tal vez adaptarme rápido al club. Creo que el equipo está muy bien, estamos primeras y me ha hecho mucho la idea y eso es lo que me ha hecho tal vez adaptarme rápido al club. Creo que el equipo está muy bien, estamos primeras y me ha hecho muy bien. Y eso hace que todas las miradas estén puestas en nosotros. Si un jugador lo hace bien, también van a comenzar a hablar bien de él, pero también en lo bueno y en lo malo. Disfrutamos pero tenemos que correr como enfermos de la cabeza. La madurez en el fútbol creo que lo es todo, si tú comprendes tu rol perfectamente no vas a tener ningún problema, pero ya cuando se te subieron los enanitos a la cabeza, empezaste a mirar por encima del hombro a los demás, es cuando la comenzaste a cagar y en algún momento a todos nos pasa. A ver, nunca fui un jugador de muchas fiestas, ni de nada, yo soy casado, tengo familia, pero en algún momento me dediqué a pensar en otras cosas, a relajarme en el tema del descanso, de las comidas. Hay cosas que uno como futbolista tiene que respetar y que son los tiempos. Y yo en ese momento no lo estaba respetando y se veía en las lesiones que tenía, que eran solamente musculares. Somos jugadores muy jóvenes, somos personas que prácticamente trabajamos nada al día y tenemos buenos salarios. Y ahí es cuando se va confundiendo todo porque si te das cuenta desde los 20, tal vez a los 35 años, el futbolista tiene una vida de confort totalmente, pero si piensas más allá de los 35 años, la vida realmente no es así. Entonces nosotros somos unos privilegiados que muchas veces interpretamos mal el mensaje de ser futbolistas.